Mufa Jagger Radio, somos fútbol, somos rock Del Francini a Kingston y de Jamaica a Mufa Jagger Radio Somos los trapos de Bob, Chelo Bousas y el Vengador Violeta Dos hinchas de la Viola haciendo radio Los trapos de Bob en Mufa Jagger Radio Saludos de varios artistas a los trapos de Bob Y bueno, ahora sí, nos vamos a nuestra primera nota Nuestro primer entrevistado del día de hoy Aquí en los trapos de Bob Ustedes saben muy bien que somos un programa de hinchas para hinchas Me escapo por la punta, yo no soy muy rápido Yo nunca pude jugar de lateral volante Yo más bien era un 10 tipo con las medias bajas Pero tiene un centro banana tipo Venancio Ramos, ¿no? Y se lo coloco al amigo Vengador Vengador, ¿cómo está? Presente a nuestro primer entrevistado Déjese de mentir que yo hace una semana lo mandé al frente Y le dije que no le pegue más una pelota Le está faltando respeto al fútbol Usted, no se haga al vivo No me haga calentar de temprano Son los años Vengador, son los años Pero la postura Si usted vio ese video Notó la postura como físicamente Me incliné exactamente como había que hacer para rematar Lo que pasa es que uno ya tiene 50 años Y bueno, se denota un poco Denota un poco la edad Vengador, arrancamos la nota Que habíamos publicado en nuestros flyers Y es una nota muy interesante Y muy importante para nosotros Sí, sí, sí Claro, claro Claro que sí Antes de presentar a nuestro próximo invitado Le estoy diciendo que Ya nos están escuchando Sandra Frattini Nos están escuchando desde Paysandú ¿Saben quién nos está escuchando desde Paysandú? ¡Pol de los Santos! El papá de Luquita Un abrazo grande a Paul Nos están escuchando desde Córdoba, Argentina Walter Perdomo Nos están escuchando desde Salto Nos están escuchando desde Rosario, Argentina Ahí son los oyentes que se van sumando Que se van sumando a esta nueva emisión de Los Trapos de Vox Como le digo yo, Puerto Bosa La única audición defensorista del planeta Y ahora nos vamos a poner un poquito serio Y esto va a estar picante, me parece Porque vamos a hablar y le vamos a dar los muy buenos días A Gabriel Bernaz A un funcionario de Defensor Sporting Y es el encargado de la seguridad del club Te den los muy pero muy buenos días Gabriel, ¿cómo estás? ¿Dónde te encontramos? Buenos días ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Chelo? ¿Cómo estás Vingador? Muchas gracias por la invitación Bueno, nosotros tratando de ser ecuánimes Cuando vos te comunicaste conmigo la semana pasada Por el tema de la lista negra Vos sos el encargado de la seguridad del defensor Tenías algunas inquietudes para comentarnos Y nada, es de buen intencionado el programa De que claro, nunca Si nos piden, como yo te dije el otro día Dar su parecer, poner todas las piezas sobre la mesa Digo, nada, dar ese derecho Y bueno, comentamos un poquito de lo que pasó A raíz del día 13 de noviembre Cuando salimos campeones en el Estadio Centenario Bueno, hubo una invasión al campo de juego Entraron cientos de personas Porque querían dar la vuelta olímpica con los jugadores Festejar sanamente Como ahí está muy bien volcado en la carta Que hizo Maxi, Maxi Oliveira Esta carta abierta a los hinchas del defensor Y en ese sentido Bueno, por ese hecho Quedaron algunos integrantes De la hinchada del defensor En la lista negra Por algo que, bueno, yo te lo manifesté En su momento Que si bien hay alguna ley No, o hay algún reglamento Viste, también existen las excepciones Y desde mi punto de vista Me parece que es un poco El tema ese de la lista negra Pero bueno, danos tu parecer Que lo importante es tu palabra No, yo hice apenas un resumen Bueno, primero, antes que nada Vuelvo dos escalones para atrás Los quiero felicitar por el programa Me parece un gran mérito de ustedes Sirve para estar informado de primera mano No perder el contacto con exjugadores Yo he escuchado notas Con Arbiz, Almada El Turbo El Leomar Bueno, hace poco el Tofi Hoy Clavijo Y más que nada también Darle lugar a los hinchas Para que se parecen Y bueno, se generan Después este tipo de espacios De intercambio Que creo que van a ser Muy positivos En un tema tan delicado Y muchas veces poco claro O controversial Como es la lista de inhabilitados Lo que se conoce como lista negra Remarcado Una cosa nomás Yo no soy funcionario formal del club Yo soy un colaborador Tanto yo como Jorge Moreira El indio Realizamos un aporte En el área de seguridad Pero no somos funcionarios formales Nomás remarcarlo Porque hay un abismo Entre ser colaborador Y ser funcionario formal Por más de que tenga La responsabilidad La cual asumo a gusto Y con todo lo que eso conlleva De ser el encargado Y el referente Del área de seguridad del club Después este Me gustaría que no se malentienda Todo lo que voy a decir Yo no vengo a justificar Ni las resoluciones de Agos Ni las del ministerio Sino que vengo A informar Cómo es la situación puntualmente Porque veo que mucha gente No tiene claro Lo que está pasando Y se puede malentender La situación misma O sea Yo no estoy para confrontar Acá todos estamos Del mismo lado Y queremos lo mejor Para el club Lo que pasa que bueno Se dan este tipo de situaciones Un poco más delicadas Y bueno Uno como la cara visible De la seguridad del club Siempre contento De poder esclarecer las cosas Y ayudar dentro De lo que se pueda Yo creo también Que se tiene que razonar De la siguiente manera El tema de la lista Al club No le sirve Que haya gente En lista De inhabilitados Y ser menos En las tribunas Y que se genere Malestar Y un clima tenso Entre los hinchas Y a su vez De todo el club La última persona Que realmente Que quiere Que haya gente En lista soy yo Porque a mí Se me genera Una situación Ultra tensa De que los hinchas Muchas veces Me exigen Explicaciones De cosas Que muchas veces No me corresponden O de las cuales No tengo la información Pero al ser Como vengo diciendo La cara visible De la seguridad Es a la persona Que acude Y está bien Yo les derivaré Con las personas Que puedan evacuar Su duda O les explicaré El procedimiento Según la inquietud Que tengan Perdón por irles Largando Todo esto No, no Está perfecto Lo voy diciendo Y sirve quizás Como antesal Antes de explicar Realmente Todo lo que pasó Y lo que va a pasar Para ponernos En contexto Quizás Lo primero Que hay que decir Es que La lista De inhabilitados La maneja Exclusivamente AUF Y el Ministerio Del Interior Los clubes No tienen Ingerencia En la lista Para pedir La salida De la gente Si para solicitar El ingreso A lista De inhabilitados Que es lo que Se conoce Como el derecho De admisión Pero esto No es el caso Acá en realidad Al revés La situación Porque hay hinchas Que lo que pretenden Es que el club Gestione su salida Lo mismo A los clubes No se les comunica Cuando hay algún Hincha en lista La gente no lo sabe Pero yo con el Vengador Estuve en una charla De más de una hora Si no me equivoco Hace unos pocos días Contándole un poquito De todo esto Y de ahí salió La posibilidad De tener Algunos minutos Al aire Más que nada Como decía al principio Desde el lado positivo Y pensando Enriquecer algunas cosas Que son controversiales Con las que no todo el mundo Está de acuerdo Y que me parece Que como digo Va a ser positivo Este intercambio Puntualmente Puntualmente La gestión De solicitud Anticipada Para salir de la lista Es una gestión Que es personal O sea El club No tiene injerencia Directa en esto Más allá Y ahora después Les voy a contar A ver Me solicitaron Interceder en auto Puntualmente Defensor Es de los clubes Que tiene menos Hinchas En lista De inhabilitados Al día de hoy Son Dos personas Este ¿Cuántas? Perdón, perdón Doce Doce personas hay Doce personas Pregunta Pregunta Gabriel Perdón Perdón Que te corte Pero De esas doce personas ¿Son solo por los hechos Acaecidos El trece de noviembre? No, no, no Les paso a contar De las doce personas Hay Seis ingresos Por alcoholemia positiva Un ingreso Por encender pirotecnia En los estadios Una persona Por los problemas Que se habían Generado Hace un par de partidos Atrás Con Boston River En Florida Una persona Es un caso particular Que es un error De sistema Yo ya me puse En contacto Con él Y le dije Que seguramente No quedó bien Finalizado El trámite De su salida De la lista De inhabilitados Puede sacar Entrada para el básquetbol Pero no puede sacar Para el fútbol Me pareció Muy raro Le pedí Que se presentara De los navos Para terminar El trámite Y hay tres personas Que fueron ingresadas A la lista Por el final De lo que estamos charlando El final De la conferencia Uruguay Y el ingreso A la cancha Bien 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 Acá tengo que hacer Un punto Y perdoname Que te interrumpa Entraron Cientos de personas Y hay tres En la lista negra Sí Efectivamente Por el tema Por el particular Por lo que estamos Hablando ahora Que es lo que nos interesa Que es por la angustia Que yo sentí Por parte de Maxi En ese momento De no poder entrar Que bueno Según me manifestó él Que es por este tema El de no puede entrar Por No me estoy poniendo El abogado del diablo Pero digo Lo noté angustiado Las veces que he hablado Con él Por no poder Por no poder entrar Por este tema Por el particular No a ver Este vengador Paga de abogado del diablo Que está en todo su derecho Y acá la idea Es que todos los hinchas Como lo charlamos El otro día Tengan todas las cartas Arriba de la mesa Para saber Que el club No ha descuidado A los hinchas Pero que lamentablemente Existe una reglamentación Que hay que cumplir Bien No puede haber Este Un reglamento Para cada club Lo podemos compartir o no Pero Las reglas están claras Y el defensor Al aceptar Participar De los campeonatos Que son Realizados Por AU Tiene que atener A las reglas Que están establecidas Me parece perfecto Y nosotros tuvimos Un debate ayer Con 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 Chelo Bousas Diciendo Que las reglas Son para cumplirlas En un poco En esta interna Que tenemos Nuestra La preproducción Del programa Y Estamos de acuerdo Digo A todas reglas Hay También hay Algunas excepciones Se pueden hacer Algunos paréntesis Excepcionales A mi pregunta En este sentido Es la siguiente Puntualmente ¿Qué hizo el club Ante el pedido De estos hinchas Para que los saquen De Bueno De la lista De inhabilitados Para entrar A la cancha Bueno La situación Puntual Y sobre Que ha hecho El club Cuando se tuvo Conocimiento De la situación A mi se me solicitó Que me presentaran A U Y expusiera La posición Del club Para poder ayudar A los hinchas Que pudieran Ingresar De la lista Por este motivo Argumentando Todo lo que ustedes Ya han pensado Y es obvio Que el ingreso Fue sin agresión Que hubo niños Y familias Festejando Que los hinchas Se retiraron De forma pacífica Etcétera O sea que El club Si intentó Ayudar Desde un primer momento Pero AUS No cedió En su posición O sea AUS manifiesta Que el ingreso Está prohibido Que eso está Reglamentado Como les comentaba Un reglamento De campeonatos Que hay que cumplir Y que más que nada Me lo reiteraron Varias veces Que el protocolo De premiación Se ve interrumpido O sea Ustedes Pónganse en esta situación Un par de días Antes de la final Yo me presento En Pichincha Tengo una charla De más de una hora Con los jugadores Hablando de lo que es El protocolo De premiación Sea el caso De salir campeones O sea el caso De salir vicecampeones O sea Vamos de nuevo Hay un protocolo Que cumplir Hay reglas Que cumplir Y defensor No puede ser ajeno A eso El tema De que va a haber Un equipo Que va a salir Perdedor Va a querer Recibir su medalla Rápidamente Y retirarse al vestuario Y hay un equipo Que va a resultar Ganador Que va a tener Mucha ansiedad De recibir su medalla Que ingresa Y que ingresen Su sanidad Para festejar Y festejar Con los hinchas Pero también Hay acuerdos Comerciales Que cumplir Y una imagen Que mantener Y más allá De la opinión Que podamos tener Chelo El Vengador Yo Maxi O cualquiera De los hinchas Vamos de nuevo No puede haber Un doble reglamento Para cada club A mi lo que me Me tiraron arriba De la mesa Y no tuve Como pelearla Es que Nacional Tiene 30 veces Más hinchas Que nosotros Sale campeón Uruguayo Con Suárez En el centenario Y ni un solo hincha En la de la cancha Liverpool Salió campeón De intermedio Pasado Si mal no recuerdo En el Francino Donde los alambrados Son bajos Y hay muchas zonas Que son vulnerables Para ingresar a la cancha Ningún hincha Entra en la cancha Racing Con una hinchada Bastante conflictiva Sale Campeón de la B Y ningún hincha Invade el terreno Para jetejar Y allí Para muestra un botón Que hace un par de días En el centenario También Liverpool Gana la Supercopa Y ningún hincha Invade E interrumpe El protocolo De premiación Con los tiempos Que están destinados Para eso Entonces Lo que me decía Augusto Es que no se puede Dar motivo A otros equipos De que si Defensor Va del terreno Y después A los días Presenta una carta Para atracar A todos sus hinchas De la lucha De inhabilitados Con ese criterio Cualquier persona Puede O va a poder Ingresar a la cancha Y después Se solicita A la Antecuiclú Que intercede Para que se corte La sanción Yo te decía Una cosa Gabriel A ver Hay excepciones Hay excepciones A la regla Las comparaciones Son odiosas Porque de repente Este En En un partido De nacional Si sale campeón Hay mucha más seguridad Hay mucha más policía Hay mucha más intimidación Por parte de la fuerza Del orden Punto uno Punto dos El tema De Liverpool Sin ánimo Para ofender A la gente De Liverpool Y se sorprende Bueno No es problema A mí eran 20 El otro día Estaban en un rinconcito Ahí arriba Digo Punto tres Que quiero decir Una cosa Gabriel Con el mayor De los respetos En el contexto Que veníamos De habernos ido A la vez Que nos costó Un Perú Para volver a subir Y no estoy justificando Nos costó Un Perú Volver a subir A primera división Con los pibes Después del Quilombo terrible Que hubo Con los jugadores Con el técnico Nos costó Un montón Volver a subir Después Clasificar A Copa Sudamericana Ganar un campeonato Fue un desahogo Humano Y nosotros Tanto Chelo O Bosa Como yo Ponemos siempre Mucho Encapié En la parte humana De las cosas Y para algunos Sí Fue un desahogo Poder entrar No solamente Para los tres Que quedaron En la lista negra Según vos Me comunicaste Que iban a haber más ¿No? Por esos hechos Si no Fue un desahogo Poder entrar Después de todo De todo lo que se pasó Y no te lo estoy justificando Te lo digo De verdad Y te lo digo Con la mejor Buena fe Posible Digo No es para tanto Te voy a hablar Te voy a hablar En el idioma De la china No es para tanto No es para tanto Digo La A Tengo que decirlo esto La asociación Del fútbol uruguayo Creo que te lo dije En una charla ¿Entendés? Con clubes Totalmente empobrecidos Se van 200 de viaje Al mundial Y es Con la plata Que es para los clubes Que después te dice El tipo Que no se piensa No Digo No juzga Un ente Que es cercano A la corrupción Y tenemos que Aceptar muchas veces La La regla De un ente Que toca Mirá Figueredo Un expresidente De la O Abril ¿Entendés? Perdón En el CFA Day Vengador Perdón No te estoy atacando No, no, no También tengo que Cuidarme un poco Al Vengador Que si no Después se me va el hilo Sí Yo sé que ustedes No tienen mala voluntad En las preguntas Pero Que ustedes lo que hacen Es transmitir Las inquietudes De los hinchas Que para mí Está perfecto O sea Pregunten Todo lo que tengan Que preguntar Que esta es la distancia Dos cosas puntuales Con respecto A algo que Después te comentaste Hablabas de La policía Y de que hay Más rigidez Quizás en un partido Internacional Y Liverpool Como fue El de Hace un par de días Hasta el arcajo Vengo solicitando En AUF Que para determinados Partidos Si haya presencia Policial Dentro del estadio O el estadio Que nos toque visitar Si las circunstancias Lo ameritan Siempre recibo La misma respuesta Y es que Desde el año 2016 Y aquel problema Que hubo con La garrafa Y Peñarol Se creó Un decreto Desde presidencia Para solicitar Que no Hubiera más efectivos Policiales Dentro de los estadios Algo que para mí Ayuda En algunas circunstancias Pero que no ayuda Nada En algunas otras Como puede ser esto Y bueno Ahora les voy a contar Puntualmente Lo de la final Y bueno Para poder entender El campeonato corto Que ganamos Yo pude ingresar Con 12 años Al Francine Y dar la vuelta Y para mí Fue un momento Clave mío Como hincha Y que me consolidó Y que no me lo olvido más Y que me gustaría Que todos los niños Estuvieran alguna vez Alguna experiencia A señalar Porque creo que Es increíble Pero la realidad Es que los tiempos Han cambiado Hoy por hoy Hay que cumplir Con lo pactado Y como encargado De seguridad Era mi parte Quizás La posición Que tengo que tomar Pero es la de hacer Ese tipo El cumplimiento De los reglamentos Más que nada Para que el defensor No tenga Una sanción posterior Muchas de las personas Que están en lista Son amigos míos Con los que he compartido Tribuna Durante muchísimos años Y a mí me duele Realmente No poder ayudarlos Yo llevo adelante La función De encargado de seguridad Hace unos cuantos años Con mucho cariño Y le pongo Muchísimo pienso Para que todo salga bien Lo que pasa Que no siempre Se pueden colmar Las expectativas De todo el mundo Gabriel Gabriel No, no Con lo de Si entraron 100 Y hay solo 3 La realidad es la siguiente La lista De inhabilitados Funciona De la siguiente manera O sea Una persona Comete Una falta Al reglamento En este caso puntual El ingreso Al campo de juego En una premiación Se toma un repito Gráfico O sea Que va a haber fotos De las personas Congresarán Y posteriormente En algún partido Que haya cámaras De reconocimiento facial Que estos son Los partidos De alto riesgo Puede ser Contra Danubio Nacional Peñarol Hay que ver Si encontrará En el cerro Según lo designado Con la cámara De reconocimiento facial Lo que se hace Es asimilar Una cara Con un número De cédula La gente Se va a dar cuenta Que hay cámaras De reconocimiento facial Generalmente La forma De ingreso Es Digamos En zigzag Y no En carril Derecho En zigzag Es para que la cámara De arreglamento facial Pueda tomar la cara De la persona En distintas tomas Y seguramente Inteligencia Lo que haga es Pedirle a la persona Que se retire De la fila Pedirle la documentación Y en ese momento Vincula la cara Con el número De cédula Y pasa a estar Bloqueado En el sistema Cuando la persona Posteriormente Inmulta Sacar una entrada Le va a aparecer Desde la aplicación Se aplicantea El red ticket O la forma que fuere Le va a aparecer Un cartel rojo Con un número De teléfono Que es el número De teléfono Corresponde a la Comisión de Seguridad De AUF Hay que comunicarse Y lo que te suelen Decir Es que Te tenés que Presentar En AUF Para hablar Del tema De la lista De inhabilitados Te muestran El registro gráfico O sea Las fotos De la persona Puntualmente Cometiendo la falta Y se les dice En ese momento Que bueno Por la cantidad De tiempo Que va a quedar Imposibilitado Asistir Más allá De que la persona Este Valiéndose De los argumentos Que crea Necesarios Puede Presentar una carta Para solicitar La disminución De su pena Yo tengo conocimiento De hinchas Que están contratados Abogados Para presentarse Algo que es Quizás Una locura Pero bueno Ellos estudian Puntualmente Ver La gravedad De lo realizado Ver si la persona Ya había estado En vista Anteriormente Háganme caso Que tienen Un registro De todas Las barras Tienen un gran Registro gráfico De todas las personas Que las componen Más allá De que la barra Defensor Pueda ser Más o menos Peligrosa Según el criterio Que ellos utilizan Tienen clarísimo Quienes son Los que ponen Las banderas Los que van en camión Los que Bueno Ven los partidos Desde atrás del arco La cual van a asimilar Esa cara Con el número De células Y ahí seguramente No sean solo tres Sino que Vayan a ser Algunas personas Más que Esto es incierto En realidad Porque hasta No llegar Ese momento Estamos hablando Realmente Dentro de la incertidumbre Claro Gabriel Una consulta Porque ahora Mientras estabas hablando Quedó en claro Algunas cosas Que teníamos dudas El pasado martes Cuando vos apareces Y bueno Te aparece ese cartelito Con el teléfono Y te tenés que ir a Bueno no sé Llamar para Para ir a la OFF Para ahí hablar Del tema de seguridad Y porque estás en esa lista Ahí te informan Cuánto tiempo Vas a estar Y los motivos Por los que vos Estás incluido Dentro de esa lista De inhabilitados ¿No? Y también Bueno Como decís vos Hay gente que hasta Abogados contratan Pero quiero Puntualmente a esto Porque el otro día Teníamos esa instrucción Incertidumbre Que no sabíamos Si tenías esa información O sea que esa información Cualquier hincha Que ingrese dentro De esa lista Puede ir a la OFF Y conseguir esa información Que para mí Es muy importante Saber si estás Seis meses Un año Toda la vida O un par de partidos Clarísimo Clarísimo Es lo que les comentaba Al principio Cuando los ponía Un poquito En contexto De cómo funciona La lista A los clubes No se les comunica Cuando hay un hincha De su prospectivo Club Que está Ingresado En la lista De inhabilitados Imagínense el caso De Nacional y Peñarol Que si mal no recuerdo En uno de los últimos Conteos En Peñarol Me parece que había Cerca de 400 personas En lista de inhabilitados Imagínense si Por cada persona Que ingresa En la encargada de seguridad O el presidente O quien afuera Recibe un mensaje De AUD Diciendo Hay otra persona Más en lista O sea Eso digo que La gestión Ante la lista De inhabilitados Que de nuevo El descuento Maneja exclusivamente AUD Y el ministerio Es siempre un trámite Que es personal O sea La persona se presenta Y ahí le explican Por qué está Le muestran las imágenes Y automáticamente También le dicen La cantidad de tiempo Por la que va a estar Este imposibilitado De sacar entrada En ese momento Seguramente Como Maxi Lo que tendrán que manifestar Es bueno Nos empezamos De forma pacífica La idea no era Generar ningún problema Es que Veníamos De mucho tiempo Con mucha emoción Y sentimientos A varios pintos Acumulados Entonces Ellos se evaluarán Si Le reducen la pena O no Verán Si las personas Como digo Ya tienen Antecedentes De haber estado Antes en lista Y bueno Lo que yo siempre Le digo a los muchachos Cuenten conmigo Para todo lo que se necesita Inclusive Los ayudo En la redacción De las cartas Para presentar Esto no es una cosa Que he hecho ahora Sino que A lo largo De todo el tiempo Que he estado Enfrente a la comisión De seguridad Digamos que ha habido Unas 15 16 personas En total En lista Y yo siempre Me he presentado Para ofrecer Mi ayuda Sea en la redacción Sea acompañándolos A hablar De los comentarios Facilitándolos Los otros comentarios De contacto Bien Gabriel Gabriel Otra consulta Perdón Vengador Porque Yendo Al tema puntual Del domingo Ese Que ya desde el comienzo No sé si fue un tema De organización Después me dijeron Que era un tema Que la hinchada Defensor Empezó a comprar Entradas Prácticamente Casi cuando Estaba por empezar El partido Pero bueno Había solo una puerta Para el ingreso Y después Lo que Nos llamó la atención Fueron esa cantidad De minutos Que estuvimos encerrados Que era un día Bastante jodido Había mucha gente De edad Y tuvimos Tanto tiempo Ahí Encerrados En el estadio Básicamente ¿Tuviste alguna respuesta De por qué pasó eso? Sí Lo primero Y que es fundamental No se piensen Que el club No levantó la mano Ni se quedó Durmiendo en los laureles A los dos Tres días De todo esto Se presentó Una carta En AU Con copia al ministerio Para manifestar La disconformidad Con muchos Con muchos aspectos De lo que fue La final Puntualmente Lo que coinciden Entre comillas El área de seguridad Quizás Lo de la puerta De ingreso Y lo de los 60 minutos Al final Descuento encantado Creo que Les vuelvo a agradecer Esta instancia Para poder decir esto Porque Como hablaba El club El club no puede estar Sacando comunicados Con tantísimos Explicando situaciones Que tan incomodan A la lucha Y este tipo De espacios Para aclarar Este tipo de cosas Un segundo Gabriel Gabriel Un segundo El club Si puede sacar Comunicados No es que Tiene que sacar Un comunicado A cada Dos minutos Tiene que sacar Un comunicado Por un tema Trascendental Importante Había gente Enferma Ese día Había gente Con mareos Había gente Mojándose Y no podía salir Y lo mínimo Lo mínimo Como para empezar Si hace el reclamo El club Que me parece Me parece Debería hacer Perdón Pero Si sacar Un comunicado Miren Hinchas Socios Hicimos la gestión Por los hechos Acadecidos Tal día Tal día Y tal día Y Les comentamos Que el club Respondió Por sus socios Y por sus hinchas Nada más ¿Sabes cómo queda El club Queda de boca Madre A ver Vengador Yo Voy a la misma línea Que vos Sin duda Voy a la misma línea Que vos Pero No es No es Inferencia mía El área de comunicación No Está bien No te lo di Pero vos Perdón Pero yo te lo digo Gabriel Gabriel te lo digo Porque vos me dijiste Recién El club no puede estar Sacando comunicado Cada dos minutos Obvio que no Nadie Después de todo Lo que les cuente Con respecto A lo que fue El tema De la habitación De la sala puerta Y lo de la salida Para respuesta Sería imposible Recibir eso En un comunicado Pero bueno El asunto Es sencillo No pero que ponga El club Nosotros A raíz de los hechos Aparecidos El día 13 de noviembre El club Respondió Ante la AFI Y el ministerio Del interior Defendiendo Su cita Que se yo Esto te lo digo Así sin pensarlo Se puede redactar Se puede redactar Se puede redactar Mucho mejor Y en cuatro renglones Digo Claro Pero pasaron muchas cosas Ese día Y a ver Gabriel Si nos podés hacer Un poco la cronología Claro Lo primero que hay que entender Con respeto A los operativos No dependen Ni del encargado De seguridad De defensor Ni del encargado De seguridad Del equipo Que sea rival Dependen De un funcionario Del ministerio Del interior Que puede ser Comisario De alguna seccional O Un integrante De la guardia Republicana Como fue la situación De aquella final Los jefes De operativo No tienen Preparación específica Para eventos deportivos Muchas veces Cumplen su función A de como Es una realidad Porque hay gente Que no le gusta El público Que asiste A los eventos deportivos Que prefieren ir A un recital O hacer otro tipo De funciones Pero a ellos Se les impone El ser jefe de operativo En determinado espectáculo Y lo otro Es que todos Trabajan De manera distinta Hay algunos Que son más flexibles Y hay otros Que dicen No, mira La reglamentación Es de determinada manera Y yo sigo el manual Entonces Más allá de que nosotros Los encargados de seguridad Le podamos sugerir O ilustrar Con la situación puntual Que se esté viviendo Dentro de una cancha El que tiene la última voz Son ellos El caso típico Es la salida De los hinchas En determinadas canchas No, no Quién sale primero Quién sale después Cuánto tiempo Tienen que esperar Eso no lo decide La encargada de seguridad De la cancha Porque esto es fundamental Y es una de las quejas Más recurrentes Cuando se espera Tiempo de más En el francimio O cuando se espera En partidos Que no ameritan ¿No? Dicho sea de paso En estos partidos Amistosos que hubo La parcialidad De asesor No se dio cuenta Seguramente porque Solicité que salieran Primero Pero los otros cuadros En ambos partidos Que jugamos Contra Cerro Largo Y contra Wander Las parcialidades De ellos Tuvieron que esperar Está mal Que es un partido Amistoso Que tiene Desde mi punto de vista Cero riesgo Pero vamos de nuevo Yo no soy el que tiene La última palabra Sino que es el jefe Lo peor de ti Y bueno Por más de que Con los otros Entregados de seguridad Lo tratamos de persuadir Muchas veces Para hacerlo todo Más llevable No perder público En las canchas Que se iba Como una experiencia Más allá Del espectáculo futbolístico El ir a un estadio Muchas veces Ellos no lo entienden así Y es muy difícil Trabajar con ellos Vale Perfecto Es muy difícil Sí Pero Ahí dejan de rehén A la gente Que paga La entrada Y que va de buena fe A ver un espectáculo De fútbol Sin duda De rehén Y sabés cuál es El teléfono Que suena Recibiendo las quejas Es mío Y lamentablemente Me tengo que tomar la molestia De explicar esto Todas las veces Que sea necesario Para que la gente sepa Que la gestión del club Está bien hecha Pero que lamentablemente Nos toca lidiar con gente Vamos de nuevo Como el encargado De la final Que realmente O sea Esto queda grabado Yo le hago cargo De mis palabras Un tipo totalmente Necio E intransigente O sea Acá Los dos problemas Puntuales Que hubo A la entrada Y a la salida Son responsabilidad Directa de él Inclusive Yo manifesté En la conducción De seguridad De la voz Que es el deseo De defensor Que Ese Jefe De operativo No vuelva A participar En operativos De defensor Por la forma De trabajo Totalmente agresiva Que tenía Y nosotros Me parece Que estamos En otro carril Es el mismo Bueno Lo de las puertas Y lo del final Sí Días previos A la final Se hace una reunión De seguridad Donde participa El Ministerio del Interior Sea policía O Guardia Republicana La Comisión de Seguridad De AUS Los encargados De seguridad De los clubes Los encargados De las empresas De seguridad Que prestan El servicio Bomberos Y alguna otra persona Más que ahora Se me está capando Bueno De la intendencia También Y responsables Del estadio mismo Sea Francini Parque Central Centenario O el que fuera En esa reunión Se resolvió Que es lo usual Como sucede En el Francini Que hasta 3.000 personas De público Se habilitará Una sola puerta De ingresos Con cuatro carriles A nosotros Siempre se nos pregunta Cuánta expectativa De público Tenemos Que es realmente Muy muy Es realmente incierto Yo puedo tener Un parámetro Según Partidos anteriores En similares Condiciones Pero Siempre está El condimento De esta zona final Que más allá De la gente Defensor Siempre va a haber Gente que te gusta Ver tu mundo Entonces Es muy difícil Hacer el plan Bueno Pero se puede ver También un poco La venta anticipada Por internet ¿No? Digo por sistema Sin duda Lo que se decidió Fue Que hasta 3.000 personas Que es Un número Que manejamos Muy seguido Para los partidos De alto volumen En el Francini Se habilitará Una puerta sola Y cuatro carriles De ingresos O sea La misma situación Que en el Francini El tema Y se lo comentaba Al ordenador Fue que ese día Llovió Llovió Y paraba Llovió Y paraba Y a una hora De comenzar El partido Desde Tesorería De AUF Me informaron Que se habían solicitado Mil entradas más Para que sea Una idea Impusta Yo ingresé Al centenario A los 40 minutos Del primer tiempo Que fue prácticamente Cuando quedó liberada La zona De ingreso Por afuera En el momento Y tratando Y tratando Sí La verdad Desastrosa La organización Con respecto A AUF De nuevo Y al jefe Del operativo Esto que quede claro Defensor acá Por medio De quien les habla Hizo la gestión Con los boleteros De AUF Para habilitar Una puerta Más En el momento Se había Se había Movido A los boleteros De la América Que ya había entrado Toda la gente De la luz Se habían movido Para otra puerta De la Olímpica Se había colocado Guardia privada Y guardia policial Para hacer Los controles Correspondientes Y el jefe Del operativo Decidió Que no Era prudente Habilitar Esa otra puerta Porque no tenían Cargando el software De las cámaras Que desastre Que desastre Que no hubo voz Del estadio Que desastre Que no funcionaba El placar También Ningunidad Totalmente En todo sentido Eso sí Pero para aplicar La ley Estricta En contra De los hinchas Que Este Eh Sin ningún Sin ninguna Violencia Pacíficamente Entraron a festejar Este Un título De su club En el cual Yo te puedo decir He tenido La suerte De poder Entrar a una cancha A festejar Algún título De defensor Ahí sí que Ahí sí que van Con todo Por eso es lo que Yo te comentaba No solamente Este Te lo decía hoy Sino que te lo dije En otras ocasiones Lo injusto que Lo injusto que Y por eso entiendo Por eso entiendo Este La amargura De De algunos Pibes Que no pueden Entrar Que por dicho Sea de paso Talmente Te lo tengo que decir Volviendo Al tema Porque me deja Un poco picante El otro Este Me parece Que la Que la barra De defensor La barra Igual la conocés Mejor que yo Este Es una barra Pacífica Entendés Que alienta Que organiza Que si necesitan Un mando No van a apretar Gente Que hacen Una rifa Entendés Como lo habíamos Chamado Yo Soy hincha Hace muchísimo Tiempo del club Y El 90% De mi vida Entró De defensor Fue Atrás del arco O sea que Conozco A los integrantes De la barra Conozco el funcionamiento Sé que Es gente de bien Que no tenía mala intención Pero volvemos Sobre lo mismo En mi rol De encargado De seguridad Lamentablemente Tengo que dejar De lado Mi opinión personal Más allá De que Como le estemos Comentando A lo largo de la nota La he manifestado Hasta el hartazgo Dentro de AUF Para ver si se puede Generar algún tipo De cambio En puntos medulares Y no ha sido Bien recibido Eso es Este Esa es la La realidad Gabriel Gabriel Este Lo de la puerta Sí El jefe operativo Decidió Que O a su criterio Que la gente Iba a terminar Invesando Antes La fila Era larguísima Antes De poder cargar El software De la cámara De reconocimiento Facial Yo no estaba De acuerdo Que el defensor En ese momento Tenía Menos de 10 personas En lista Que no ameritaba De dejar Estudando la gente Que el partido Ya había comenzado En ese momento Ya iban 15 20 minutos Realmente Yo llegué Al estadio Con la batería Del celular Al 100% Y me fui Con la batería Al un 2% Digamos Porque No me paró De sonar el celular De responder De moverme De la frutilla De la torta Es lo que pasa Al final Por eso Que digo Que Este es el operativo Totalmente Mesh Intransigente Que Yo Valer Su Un carteta Así que Que la expresión De oficial De policía Pero de una mala manera O sea La situación Puntual Bueno Luego del ingreso De los parciales Este De comisión De seguridad De hoy Solicitan El ingreso De guardia republicana Para evacuar La cancha La gente se retira De forma pacífica O sea Lo que todos vemos Y queda armado Un cordón Con efectivos policiales En la tribuna Olímpica Eso creo que Lo vieron todos Comienza Y se comienza A dar la vuelta Olímpica Ahora Cuando La vuelta Olímpica Llega Valga la redundancia A la tribuna Olímpica El jefe Del operativo Se nos Atentona A Jorge Al Indio Y a mí Y nos pide Que nosotros Retiremos A los jugadores De esa zona Porque A su criterio Eso incentivaba A que algún Incha más Se pudiera Tirar al pozo Y tratar De entrar A la cancha Lo que manifestamos Con el Indio Y además También A nuestra expediencia Porque esto es una realidad Hay jefes de operativo Que quizás Es el primer Me ha pasado Es el primer partido Que hacen Y uno sabe Mucho más De lo que De lo que Saben ellos Entonces Se toman a mal Muchas veces Las recomendaciones O las sugerencias Siempre con el mismo En curso Usted no me va a venir A decir Que tengo que hacer Es mi trabajo Entonces Es trabajar Con gente Complicada El jefe de operativo Les permita Que retiremos A los jugadores O sea Que les cortemos El festejo Para llevarlos Al vestuario Por el temor De que hinchas Nuevamente vuelvan A invadir la cancha Y lo que necesitamos Fue que Mientras ellos Estuvieran formados La gente No se iba a llegar Y que el festejo Que estaban desarrollando De forma pacífica Que los jugadores Lo que querían Era tener una foto Con la copa Y su familia Con la hinchada Algo Increíble Algo que Yo creo que es Totalmente legítimo Y valedero Quiero dejar una cosa Una cosa grandísima Se hizo respetar Al club Se hizo respetar Al club Créanme Hablamos De muy mal modo Con el jefe de operativo Y yo No iba a dejar No iba a dejar Que cualquier hijo De vecino Por más que sea jefe Del operativo Le pase por arriba Al club O sea Bueno Igual Le pasó Le pasó Por arriba Al club Porque Evidentemente Este Ya te lo dije Ahí Quedamos encerrados Quedamos sin Modelo estadio Quedamos sin software Quedamos sin placar Nos pasaron Por encima Es que el final Se da por eso La única Lo único que podía hacer Como para tener Un actitud De venganza Digamos Si queda La presión Con el club Fue cerrar las puertas Y puse De los paroles Varias veces A los 15 20 30 40 minutos De la situación puntual Con el encargado De la Comisión De Seguridad De AUF Frente a mí Y el tipo No me atendía El teléfono No me atendía A mí Y no se lo atendía Tampoco A la Comisión De Seguridad De AUF O sea En el nivel De nublamiento Que tenía El señor En ese momento Vamos de nuevo Yo me hago cargo De los paroles Pero realmente Está bien Gabriel Pero lo otro Ya estaba premeditado Por lo menos No le dieron importancia Porque digo Lo de Pero vengador O fíjate lo de la puerta Pero fíjate lo de la voz del estadio Vengador Vengador No estaba planificado A ver En una final De un campeonato uruguayo No hay una voz del estadio No hay un placar marchando ¿Entendés? Es ningún ninguneo total O sea Esto iba a pasar Pero vengador Vengador Yo les puedo hablar O darles mi opinión A punto de vista Seguridad De la situación El arreglo El arreglo El arreglo El alquiler Del estadio O de Por qué llevaron Al centenario En qué condiciones Y demás Eso también Es otro plano O sea Yo sí Como les comentaba Tengo mi opinión Personal Creo que estuvo Mal organizado Pero creo que acá Dejázora en realidad Fue víctima De la situación Por eso La carta de descargo Solicitando aplicaciones A los días Y no son bien De una cosa Y esto es fundamental Vamos a ver Me vuelvo a hacer cargo De lo que digo Estábamos a Una semana del Mundial Me parece que El ejecutivo del auge Estaba con la cabeza En otro lado Y capaz que Erro Y quiero disculpas De ser así Pero Creo que la relación Entre el ejecutivo actual Y el defensor No es la mejor Entonces Uno más uno Dos Me parece que viene por ahí También Sí Gabriel Gabriel Simplemente Perdón Hay muchas cartas Que hay que tener Arriba de la mesa Como para tener Una opinión fundada Me gustaría saber Ahora que ustedes Saben realmente Cómo fue la situación Me gustaría saber Si Vamos de nuevo Dentro de un ámbito De intercambio Y siempre buscando Lo positivo Si Si Uno como encargado De seguridad Hizo las cosas bien Hizo lo que tenía que hacer Obré bien o no Qué hubiera hecho En mi lugar Y en las mismas circunstancias Porque Eso que les digo Llego con el celular Con 100% de batería Y Me voy con 2% Luego de Me pasé casi todo el partido Hablando Y tratando de Solucionar problemas Que Excedían quizás A la función De encargado de seguridad Pero bueno Uno está para Para ayudar Sí Gabriel No Sí Quería simplemente Redondear La nota Que me parece Que fue muy esclarecedora A mí me dejaron Me dejaste muchas cosas Mucho más claras Hiciste una buena cronología De lo que fue ese domingo Un domingo Que a mí personalmente Fue una falta de respeto A la misma copa Y Estoy completamente Convencido Con lo que decís vos Que la gente De la AUF Estaba ya Con la cabeza en Qatar Todos esos detalles Que decía Vengador Sobre el placar La voz del estadio Es un tema organizativo De la AUF Que no tiene que ver Con lo que después pasó Con el tema De la seguridad Y obviamente me queda claro Que los operativos Todos dependen De la voluntad De sentido común Y justo Del que te toque Para Bueno Para que salga todo bien Y para que haya Este Por lo menos Que ciertos criterios humanos Incluso Para esos operativos En eso me quedó Me quedó Re claro No sé si querés Agregar algo más Porque Así vamos redondeando Un poquito la nota Y ya Vamos a llamar a Freddy Sí, sí Sí, sí, sí Mirá Quería preguntarle Dos cosas A Gabriel Y sin mala intención Preguntarle Si En algún momento Hay por parte De la comisión Directiva Defensor Alguna animadversión Contra Contra la hinchada Eso es lo primero La primera pregunta Y lo segundo Que digo Que por más valederas Que bueno Que fueran Las explicaciones De Gabriel Y comprendo Su función Inclusive Hasta pondero ¿No? Porque es un trabajo Adonoren El que hace él Dice que no es funcionario Cumple una función Función Funcionario Familia de palabra Etcétera Etcétera No mucha gente Tampoco hace Funciones Adonoren Por eso Te digo Que es rescatable Quería saber Si hay Algún tipo De animadversión De la De la comisión Directiva Contra Algunos integrantes De la barda Yo estoy En ese sentido Vos sabés Que yo Estoy Te lo dije Personalmente Bueno Personalmente no Te lo dije Por teléfono Más de una vez Yo en este sentido Con lo que pasó A pesar de las reglas Y todo No sé Llamen mi cabezadura Pero estoy con ella Bueno Dos cosas La primera No soy funcionario Pero no soy Honorario Tampoco Yo trabajé Honorario Tres años Esa es la realidad A partir del año Tampoco Levanté la mano Creo que Vamos a nudo Y perdón la expresión Pero en todo Mi derecho Y creo que Avalado por el trabajo Y las capacitaciones Que vengo realizando A lo largo De estos tres años En los milionarios Y a partir Y a partir del dos mil veintidós Recibo un voto Tanto yo Como Jorge Para cubrir Lo que son Tema Bueno Lo que es el Vario Sí Comedia Transporte Y demás Inclusive Por semana Tengo uno O dos Bienes en agua Para las cuales También tengo que destinar Tiempo De tipo propio Que podría destinar Mi familia Amigos Mi trabajo Personal Que es realmente Mi fuente de ingresos Pero que bueno Uno pone la balanza Siempre De todo Y el corazón Siempre pesa más Y la mía Fresor me puede Esa es la realidad Yo le contesto Mensajes a todo el mundo Cuando alguien Tiene una duda Describiendo mi teléfono Se las hagan Como digo yo Me encuentran siempre En la puerta Y si no Cualquier Funcionario De la seguridad Privada Que tenga Hanzi Me contacta Y yo En las posibilidades Siempre estoy Con ayudar Bueno Por un lado Eso Y por el otro lado No Yo no creo Que haya gente De la directiva Que esté en contra De la barra Lo que pasa Que esto siempre Es una Lucha de intereses Se los dice Alguien Que estuvo Muy encolado A la barra Durante 15 años 15 años De verdad Que ofrece la barra Que puede dar En contra Estación del club Cómo son Las reglas Del juego Que no se malentienda Todo esto Que yo no estoy O en el fin De la nota No Ni hablar Ni hablar Pero como Como me decía Unincha El otro día Creo el redondeo De todo esto Me comentaba Cómo puede ser posible Que haya 50 personas De la hinchada En lista negra Y yo le decía ¿Quién te dijo eso? No, es lo que se está comentando O sea que si yo no salgo A manifestarme De esta manera En nombre del club Queda como inconcluso Y como incertidumbre Que yo creo Que la desinformación No suma Hay más que nada En asuntos Tan delicados Como este Espero que la próxima vez Que tenga una entrevista Con ustedes Sea para hablar De temas un poco Más a menos Sí, seguramente No va a ser la última No va a ser la última La última entrevista Gabriel Porque bueno Estamos vinculados Como el defensor Constantemente Pasan cosas Te vamos a estar consultando Y la última Sí pregunta ¿Te sentiste cómodo? ¿Con qué? En el programa Ah, con ustedes Te maltratamos Sí, te maltratamos mucho Les digo la verdad Con la mano y el corazón Pensé que van a ser Más decisivos En algunos temas Pero como les digo Uno Como encargado de seguridad Yo me tomo realmente Muy seria Me tomo muy serio El cargo Con las responsabilidades Que yo conlleva Y una de las responsabilidades Es cuando las cosas salen bien Recibir los aplausos Cuando las cosas No salen tan bien Ser el foco de la crítica O bueno Tienen que salir a esclarecer Como estoy haciendo ahora Muy bien Gabriel Les pregunto La voz del programa Y les pregunto Si les pareció bien Cómo procedí Más allá De la opinión personal Con el tema puntual de la lista Pero Con respecto al jefe operativo Y bueno Y poder interceder Para darle una mala presencia Que estén en lista O por lo menos Los que están actualmente Bueno A mí A ver Yo te digo la verdad Yo no quedo conforme Entendés Porque no lo entiendo Y capaz que es cabezadura Como te expresaste Te expresaste muy bien Ahora yo Viste Sigo Sigo sin entenderlo Sigo sin entenderlo Cómo están matando al fútbol De esta manera En el tema organizativo En el tema De De Las penas Que le ponen A algunos hinchas No a todos A algunos hinchas Por algunas cosas Que me podrían Me parece que se podrían manejar De alguna otra manera Que no es responsabilidad tuya No te estoy endilgando Esa culpa Pero bueno Eso Una cosa más Gabriel Y ya porque lo tengo A Freddy Clavijo Del otro lado Que le dije Que lo voy a llamar Que ahora viene Freddy Clavijo Campeón Campeón Defensor En 1976 Uno de los que cambió La historia ¿Cómo lo ves a defensor futbolísticamente para no terminar con este sabor de boca en el tema de este tema tan escabroso que hablamos este día de hoy? Vos sabés que me he vuelto gran fanático de las repeticiones, ¿no? Porque generalmente en los partidos me presto atención a muchas cosas que no siempre son el partido en sí. O sea, estoy más pendiente de las puertas, las tribunas. Entonces, en el momento puedo ver muy poco de fútbol si se da alguna repetición y estoy en mi casa, sí. Aprovecho para poder empapar un poco más. Puntualmente me parece que hubo un equilibrio en las incorporaciones. Creo que, por lo que pude ver, me gusta mucho pintado. Creo que el guille del punto va a ser fundamental. Y creo que el tofe y el dedo en la alternancia con el Izar va a dar una mano tremenda. Que ahora, para más adelante, verán los rendimientos de Bonifazi, de Barcia, de Rodrigo Pérez, alguno más que se me esté escapando. Y bueno, creo que fue fundamental, fundamental, la renovación de Rocky. Esta sería una buena encuesta para hacer. ¿Cuál fue el último jugador que generó tanta repercusión como Rocky? Yo, si tuviera que recordar, creo que un saco marcando. Que no era tampoco propio del club, que generó un cariño para con el hincha y un ida y vuelta que me parece que desde el 2008 no hemos vuelto a tener. Hablé con él. Le decía Pavoni. Pero Pavoni, para mí, no terminó de consolidarse como referente o como imagen del plantel. ¿Hablé con él? El gol es importante, el tatuaje de la Copa. No me saco el sombrero para un jugador que no es nacido en el club que dé tantas muestras de cariño para con nosotros. Hablé con el sapo esta semana. Con eso te digo todo. Te agradecemos. Gabriel. Te agradecemos. Gabriel, Chelo. No, no, simplemente para la despedida, Gabriel. Muchas gracias por estos minutos. Gracias por, bueno, por esta temática de haber expresado todo lo que tenías para decir. Me parece que muchas cosas que quedaron en claro. Podemos estar de acuerdo o no, pero me parece que Nobleza obligaba a que vos tuvieras esta oportunidad para hablar en este humilde programa. Así que nada, estamos en contacto y siempre estamos con los micrófonos abiertos, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les vuelvo a decir, espero que la próxima sea para hablar un poco más o menos. Y bueno, vamos los tuertos que tenemos un gran año cuadrante. Abrazo. Abrazo, abrazo, Gabriel. Bueno, gente, pasaba, bueno, linda nota también porque fue una nota diferente a la que siempre hacemos. Después vamos a estar hablando un poco con Vengador de esta nota. Ustedes, si están escuchando, por supuesto, sacarán sus conclusiones. Hay cosas que siempre quedan en claro, ¿no? Es como que, yo sigo diciendo, el defensor desde 1976 es una piedrita en el zapato del sistema y también hoy en día es como una especie de virus en esta gran matrix que es el fútbol uruguayo. Y bueno, de alguna manera u otra siempre intentan, y esto me hago cargo, siempre intentan perjudicarnos de alguna manera u otra. Así que, bueno, la palabra entonces de Gabriel. Ya venimos, no se vayan porque viene un campeón del 76. Nada más y nada menos que para mí, por lo que me han dicho, no lo pude ver obviamente, pero me han dicho muchos veteranos, uno de los mejores arqueros defensor y uno de los mejores arqueros del fútbol uruguayo. Ahora vamos a escuchar a Rubén Rada haciendo un tema, una versión de Marley. ¿Qué les parece? Mientras vamos llamando al gran Freddy Clavijo. Los Trapos de Bob Los Trapos de Bob Chelo Bousas y El Vengador Es blanca mi alma y Violeta mi corazón Pierdo la razón si juega defensor De visitante vamos arriba que un camión Del Francini a Kingston y de Jamaica a Mufa Jagger Radio Somos Los Trapos de Bob Chelo Bousas y El Vengador Violeta Dos hinchas de la viola haciendo radio Los Trapos de Bob En Mufa Jagger Radio Todas las cosas fue un antes y un después Y hablando de un antes y un después en el fútbol uruguayo tenemos el placer y el gusto que nos damos de tener este gran invitado ¿Cómo anda Vengador? De vuelta, por supuesto, como siempre hacemos le tiro el centro y usted haga lo que quiera con la pelota Guau, ¿cómo salimos de la atmósfera de la nota anterior? Pero lo vamos a hacer con mucha alegría porque tenemos un grado de verdad a una nota que nos pedían mucho ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ha? ¿Y por qué no ha? ¿Y sabe cómo lo voy a presentar a Freddy Clavijo? Diciéndole, dale campeón Dale campeón Muy pero muy buenos días Freddy ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buenos días Buenos días Qué alegría tenerte hermano Qué alegría tenerte Cuánto agradecimiento que tenemos los hinchas Defensor contigo Tú sabes todos los mensajes que nos han caído cuando bueno cuando dijimos publicamos en redes que íbamos a hablar contigo ¿Dónde estás? En este momento estoy en Pembroke Pines acá en la Florida Ah, en la Florida Ah, ahí está Mirá En Miami En Miami Sí, en Miami Correcto ¿Cómo andas? ¿Y qué tal la vida por ahí? Bien, bien, bien Me acabo de retirar el año pasado Yo vivía primero en Mississippi Ajá En Goldport Ahí hice mi, digamos mi carrera como técnico en high school y middle school y bueno el año pasado decidí venir para acá que está mi hija y mi nieto entonces decidí venir para acá pero todo bien gracias a Dios Bueno, Freddy Mirá, te cuento que a nosotros nos retransmite bueno, una radio de Colombia una radio de Argentina una radio de Brasil ¿no? Entonces, bueno Efecto Jus de Colombia Canoa de Brasil y FM Revolución 98.9 de Buenos Aires y por eso bueno quizá nosotros te conocemos mucho en Uruguay porque te conoce todo el mundo por, bueno por tu loro por donde jugaste por donde selección por defensor este pero tenemos que poner en contexto ¿no? de quienes para nuestros oyentes internacionales de quienes Freddy Clavijo entonces arrancar preguntándote ¿cómo fue? ¿cómo llegaste a defensor? ¿por dónde pasaste? ¿cuáles fueron tus clubes? Bueno mirá llegué a defensor viste por esas casualidades de lo que es el soccer lo que era el perdón digo el soccer porque acá se dice soccer en vez de fútbol disculpame no pasa nada hombre y en la época esa había un agente que va a Rosario que viste que iba a distintas ciudades del interior y se ve que agentes viste eso que vendían o sea que representantes de ropa de marcas sí vendedores vendedores entonces como viste que van y van a alguna cantina por el lado se ve que le dijeron hay un arquerito acá y el tipo hincha a muerte de defensor y va se se contacta y bueno y y bueno vine para defensor tenía 16 17 años vengo defensor vengo defensor y bueno jugué ahí en empecé jugando en quinta con el ah el que me hace fichar era lo que la vida el que me hace fichar es Chaga Chaga que era el técnico de la inferior de quinta y de cuarta o sea en esa época se usaba un técnico viste porque había quinta cuarta y no me acuerdo si se compartía categorías un mismo técnico ahí va ahí va y bueno me hace practicar y después mirá lo que es la vida llega el momento de contratarme o no y el profe de león que estaba en el primero va y le dice a a Chaga bueno que que pasa con el arquero y Chaga le dijo no vamos a contratarlo que bueno bajo tu responsabilidad le dice de león y bueno y ahí quedé quedé la quinta hice quinta un año era una muy buena quinta y después al otro año andaba ahí suplenteando y Mario Patrón me acuerdo que fue el técnico que me puso en primera había un cuadrangular con Atlanta no me acuerdo que otro cuadro Atlanta de Argentina que había venido un cuadrangular después jugaste ahí en Atlanta ¿no? sí ahí va y me pone Mario la primera vez me pone y anduve bien y después decidimos jugamos por liquidamos por penal y creo que yo hasta aquí un par de penales y bueno después ya seguí de largo si vos sabés que y bueno después estuviste por varios por varios cuadros más aparte aparte defensor ¿no? sí después defensor después que ganamos la liguilla del 79 creo ahí me vende para ahí me vende para Belzar para Bele sí para para Bele es un club bien bien organizadito me imagino que en esa época sí era quien estaba estaba de nuevo jugaba Carlos Bianchi no me diga que jugaste con Carlos Bianchi exacto Julio César de Uruguayo ¿te acordás de Belegarol? no yo no 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 hubiera sido por eso no no bueno pero en esa época Bianchi Jiménez gran tipo después estaba Isquia un cuadrazo tenía ah Isquia también mirá Isquia 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 también Falcioni era el arquero Falcioni seguro después ¿quién más estaba? ah tenían un equipazo Osvaldo Piazza ¿te acordás Osvaldo Piazza Osvaldo Piazza también después también técnico técnico de Bele justo fueron todos porque mira técnico de Bele fue Isquia fue técnico de Bele Bianchi fue técnico de Bele Piazza fue técnico de Bele Falcioni también ¿no? no me parece que no ah bueno no lo sé pero no importa no te puedo pero me parece que no da igual porque este es un programa de pesos Freddy escuchame una Freddy no no simplemente buen día Freddy ¿cómo andás? quería hacerte una acotación ahí porque estamos hablando de 1979 cuando te vas a jugar a Bele digamos te encontraste con un club organizado pero me imagino que también hubo no sé si la palabra es asombro o no pero hubo una comparación me imagino inmediatamente con lo que era el fútbol uruguayo en ese momento ¿qué tenía el fútbol argentino que te llamó tanto la atención más allá de lo organizativo y de la cantidad de gente te encontraste con otra forma de entrenar ¿cómo era en esa época? no la forma de entrenar no 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 era muy 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 diferente lo que pasa que fui de Montevideo a Buenos Aires viste lo que es Buenos Aires es como viví en el fútbol ellos es una locura y en un principio me digo te asombra viste vas a los estadios de estadios llenos 30.000 40.000 personas después seguro Bélezal en esa época era uno de los mejores equipos digamos estaba muy organizado yo venía defensor que nosotros recién se había hecho la primera cancha de pichincha que la con gran visión los francines habían comprado ahí y este y habían hecho una cancha pero la cancha de pichincha en su primer momento era de terror sí íbamos a practicar a veces pero era 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 mal porque recién lo habían hecho viste y con en esa época no era fácil hacer las cosas y bueno y seguro te vas a ver y en Bélez tenía el estadio que era aparte era el estadio que había jugado el mundial claro ¿se acuerdan? sí 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 la cancha era un sueño y después la cancha auxiliar al fondo que también era un sueño ¿se acuerdan? en esa época en Uruguay las canchas de Uruguay eran un desastre sí sí y aunque me parezca mentira incide mucho en el jugador de fútbol más que nada por supuesto en todo pero en el arquero una cosa es tirarte en un césped divino y una cosa es tirarte en un lugar que era duro viste sin pasto o te pica mal la pelota ¿entendés? o sea te tira un pelotazo te pica y sale y te hace en el gol era ahí ahí es donde presionaba mucho viste te daban ganas de 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 entrenar ¿no? cuando vas y ves una cancha divina para practicar o una cancha divina para jugar es diferente ahora ha cambiado porque la cancha profesora ahora está divina pero en la época nuestra había que jugar en Uruguay y mirá que las canchas eran eran bravas sí ni hablar ni hablar y algunas hoy por hoy también está en media media pero mirá tengo un mensajito para vos le quiero decir a la gente que yo venía hablando con con Freddy la semana pasada y le pregunté antes si lo podía tutear me dijo que sí pues yo lo trataba de usted y me dijo no no tuteame así que por eso para que no vea la gente que quedo que quedo como medio maleducado por eso le hablo por eso le hablo de tú a Freddy si me sigue usted parezco un viejo acá mirá escribe Freddy Wino es un amigo que está en Israel y el tío fue el médico en esa época de defensor cuando ustedes salieron campeones en en el 76 el doctor Wino no sé te acordás ¿no? ¿sabés lo que fue Wino en esa época eran bueno el defensor era todo un tipo familia pero Wino y Ganeglio bueno te conté ¿no? te conté que hablé con Ganeglio hace dos semanas te lo dije ¿no? sí una en la clínica de defensor ahí tienes que poner la foto de él porque lo que hizo Ganeglio que se preocupó es lo que dejó la vida por eso sí sí escuchá y Wino sí yo estaba lesionado llega el partido contra contra Feni me acuerdo y prácticamente a mí me ha decisión tener la clavícula rota llega el partido contra Feni y todavía si iba a jugar ese era un partido fundamental porque era el descenso el descenso de Feni y el campeonato nuestro ajá la cancha de Feni y bueno ese fin de semana llovió mucho se suspendió y lo jugamos día entre semana y bueno ahí el doctor Wino me dio una para poder jugar me dio anestesia ahí una clavícula bueno ahí jugué y después el último el último partido se me va el efecto de la anestesia levanto la mano para que venga me habían chocado no me acuerdo y viene en pleno partido viste el loco va disimulado como ahí me da otra excepción en la clavícula y ahí puede seguir si 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 jugaste infiltrado tengo varios mensajes pero mira mira Freddy me dice este el sobrino del doctor Wino Sammy que está que está en Israel el mejor golero que hubo en el club sin duda alguna inscrito en la historia violeta con letras de oro un distinto en el arco y como aguantó lesionado y todo hasta el último minuto en aquel memorable partido contra Ventista que cambió la historia para siempre mirá esto es lo que te estaba diciendo que decía Sammy el sobrino del doctor Wino si quieres saber mucho la historia seguro por el por el tío o sea porque la verdad que el doctor Wino también fue un gran doctor para defensor se preocupaba mucho y fijate que yo en otra circunstancia hoy en día capaz que no jugaba pero él se preocupó y bueno la verdad que me incentó y pude terminar el partido Andy Parro que dice el mejor arquero de la historia del club sin duda que bien nos vendría ahora por lo menos es la sombra de clavijo en el arco ¿cómo te quiere la gente Freddy? bueno fue lo que pasa que fue un momento histórico fue el primer campeonato y este y repercutió mucho ¿no? porque fue vos acordaste que nosotros era una época especial y este y jugábamos nosotros primero cuando empezamos nadie daba un peso y bueno y después jugábamos con estadio cero todos los partidos y aparte de eso aparte de eso que era importante también que todos nos querían ganar no ni hablar ni hablar íbamos éramos 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 la figurita que todos querían tener claro y nos querían nos querían o sea vamos una cosa normal viste obvio cuando empezamos a ya a a tener este chance de salir campeón ahí todos los equipos se mataban por ganarnos claro Freddy una consulta que nos gusta siempre hacer cuando podemos tener este gusto de poder hablar con jugadores yo le llamo a ver en la interna nuestra yo le digo los jugadores libertarios ¿no? los que nos liberaron de ese monopolio binomio que hubo durante no sé un siglo y que bueno que cambiaron el fútbol para siempre ¿no? incluso otros clubes que empezaron a mirar que era posible ganar un torneo en ese momento cuando ustedes estaban bueno como decís vos que todos te querían de alguna manera ganar ustedes empezaron teniendo tomando conciencia de que lenta y paulatinamente se estaban acercando a algo que era sumamente histórico como salir campeón y fuimos dándonos cuenta ya digamos o sea nosotros teníamos una meta la meta era la meta o sea tratar de salir campeón pero lo empezás a sentir ya faltando faltaban cuatro o cinco partidos para terminar el campeonato entonces ahí ya se notaba y notábamos nosotros que las chances de salir campeón eran posibles pero viste todos los partidos todos los partidos eran a muerte no jugaban a muerte una final eran finales claro o sea era ganar la defensor era para los equipos los demás equipos ganar la defensor era como decir bueno esto no van a ser campeón no van a romper la historia claro partidos a muerte seguro y aparte otra cosa que la coyuntura de la vida en ese momento en el país también que era un momento bastante oscuro también fue como yo estuve leyendo varios libros de historia y decían que luego de ese torneo que se gana defensor hubo también como una sonrisa que los uruguayos muchos uruguayos decían bueno todo es posible si defensor salió campeón todo es posible también también en esos momentos oscuros ¿no? y este ese momento también que uno decía que todo el poder lo tenían los otros dos equipos que de alguna manera podían hacerte tambalear con bueno esas cosas que usan a veces algunos equipos para tratar de hacerte tambalear ustedes también tenían alguna duda a veces con los jueces que les colocaban había alguna suspicacia de que podían ser saboteados de alguna manera sí sí vos sabés que eso que decís vos era cierto pero ¿qué es lo que pasa? la gente mirá que como decís vos en una época muy especial y vos acordaste que que la gente asociaba mucho a Defensor viste con con la libertad o sea digamos acordaste que los Francini Francini el ingeniero era el que estaba en contra del golpe de estado claro correcto él estaba él estaba con los barcos allá ¿te acordás? todo eso después lo metieron preso entonces la gente era fue un momento especial en la cual la gente cuando vio que Defensor podía salir campeón era impresionante o sea eran digamos la gente de todos los equipos deseaba los hinchas más que nada la defensor salía campeón era como romper algo viste o sea romper digamos hasta la dictadura digamos sí claro totalmente no no lo que usted yo digo a veces cuando hablo como nos ha tocado hablar con algún campeón del 76 creo que no sé no sé si yo les preguntaba no sé si son conscientes de lo que lograron porque es es algo que no muere no en la historia del fútbol uruguayo sino en la historia misma del Uruguay porque el fútbol es un fenómeno sociológico enorme y entra dentro del contexto de esa época Chelo tengo ahí un par de mensajitos para leerle a Freddy Freddy mira en relación a lo que veníamos hablando nos acaba de escribir un oyente fiel y dice Freddy Clavijo nos hizo muy felices a los hinchas que vivimos el 76 el momento muy difícil para muchas familias uruguayas justamente a esto nos estábamos respiriendo exacto exacto no no bueno por algo viste la gente recuerda el 76 como yo que sé unos para que tenga una idea unos chiquilines que estudiaban estaban hacían el fútbol conmigo o sea estaban en la high school yo lo dirigía unos mellizos muy americano te digo americano americano que hicieron aprender el idioma español y bueno fueron a Montevideo y a Buenos Aires y todos estuvieron ahí estudiando entonces los locos decían viste como muy amigo de mi hijo viste porque jugaban juntos en la high school y iban en un taxi y viste para preguntar iba en un taxi y le preguntaba ¿ustedes conocen a Fredrick y los taxistas decían sí cómo no la quiero el 76 y conmigo 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 fue la verdad que fue muy especial y bueno la gente hasta el día de hoy lo recuerda y ha pasado mucho tiempo claro claro abrimos abrimos con una bueno también te manda saludos Nair desde Suárez una preguntita acá hay dice Federico este es sano una pregunta para Freddy él atajó el Miramar al final de su carrera tenemos una apuesta con Rodox Alexa un amigo y precisamos saber la respuesta que no está en Wikipedia día jugaste el Miramar Misiones la pregunta del millón es que sí que inviten si hay un asado hay una apuesta que inviten que vamos ¿no Chelo? claro ya estoy ahí sí jugué sí jugué sí upa bueno ahí está para Federico está para hacer la pregunta del millón en qué otro equipo de Uruguay jugué ¿en qué bueno en qué otro equipo de Uruguay jugaste? no no te hago la pregunta si sabe la gente ah bueno está está bueno ahora está dejala está dejala picando Miramar está 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 bien ahí está yo no yo no no digo nada queda planteada la pregunta no no perdón 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 ¿en qué otros dos equipos? ¿en qué otros dos? en uno lo sabemos todos no de los otros dos equipos que quedan en uno salimos campeón está bien dice Eduardo Chamán Auriquevie yo nací en Rosario Colonia mi viejo era fanático de Nacional y mi vieja fanática de Peñarol nací en el 62 en el 76 sale campeón defensor con el pichonero Freddy Clavijo al arco y le dije a mis padres ¿saben qué? desde hoy soy hincha de defensor y no me rompan más los viste esas cosas que ponen en la gallina Freddy felicitaciones porque es muy inteligente o sea por vos se hizo gente hincha de defensor en Rosario claro porque yo nací yo nací en Rosario y yo me fui de Rosario hice hice la escuela hice el liceo y algo de preparatorio y después ya me fui y bueno me vine para un video a ver mira esto Susana de León que dice fui a la escuela de Rosario y el hermano de Freddy era compañero de clase se llamaba Néstor Clavijo y además soy hincha de defensor dice Susana si si mi hermano está perfecto mi hermano Néstor bueno gracias por lo menos por lo menos saqué dos hinchas para que veas lo que generaste este no solamente en tu pueblo sino en el Uruguay que mucha gente se empezó a hacer de defensor por ustedes en esa época sí 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 no 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 eso es importante y acordate que hoy en día defensor tiene una cantidad enorme de hinchas y bueno y viste como es la juventud cuando el suceso del 76 los niños jóvenes ya empezaron que es esto defensor y campeón y y nosotros aparte de eso no es que salimos campeón y en el otro campeonato anduvimos último no no salimos campeón ganamos la liguilla después los otros años peleamos los tres primeros puestos y después el otro año ganamos la la liguilla de vuelta una liguilla la ganamos invicto creo en el 79 o sea que defensor siguió claro confirmó 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 que era un buen plantel en esa época era como me contaba vos que es un dato que yo no tenía Freddy que en esa época asomaba asomaba un pibito un pibito que le decían el ñato se llamaba Gerardo Miranda y llegó a jugar contigo el ñato sí el ñato empezó o sea era otra época había nosotros desde el cuadro base que era gente de experiencia y siempre de León cuando había jugadores de de digamos que en la inferiores sobresalía él lo iba mirando y lo traía y lo iba poniendo de a poco y bueno el ñato empezó jugando bueno cuando lo vimos era un fenómeno se sacaba tres cuatro jugadores encima y bueno y después empezó ahí después ya sabés lo que fue el ñato una figura indiscutible en la historia defensor sí ni que hablar Freddy dale un abrazo que no lo vea dale se lo voy a se lo voy a dar a veces intercambio algunos mensajes me alegré mucho cuando cuando él y y el otro chico cómo era el que estaba en el terreno que lo salvaron Samantha sí claro hay que también reconocer a estos muchachos que escucha me lo agarraron un fierro caliente y lo subieron vos sabés que yo no sé si te lo conté o no Freddy pero vos sabés que cuando yo una vuelta hablo con Gerardo y me dice nadie tenía fe en que subiéramos a a primera división pero nosotros sí creíamos y eso sabés que cuando me dijo eso Gerardo a mí se me erizaban todos los pelos de de los brazos terrible sí aparte viste lo que es Gerardo un tipo humilde no es boquilla no sale a andar a la prensa no no por eso te digo que hay que valorar todo lo que hizo él también por el sensor claro ni que hablar ni hablar ni hablar ahora está ahí está en la coordinación del fútbol sí está trabajando en el club fundamental Freddy Freddy una consulta así bueno primero le manda saludos a Nathaniel Cardería que es nuestro locutor en voz aquí en los trapos de Bob a quien le mandamos un gran saludo que también nos está escuchando y te quería hacer esta pregunta porque se la hicimos la otra vez a Arvisa cuando tuvimos el placer de hablar con él y a veces nos ocurre que no siempre podemos hablar con arqueros y en esta oportunidad estoy hablando con él nada más y nada menos que con el campeón del 76 en esa época como arquero vos tenías alguna algún jugador que estabas observándolo desde extranjero de otro lugar que le tomabas algunas bueno no sé algunos ítems algunas cosas que ellos hacían si lo tenías como ídolo algún arquero de aquellos aquellos años sí mirá que tenía tenía como estaba en esa cuando yo vine a Montevideo estaba Manga Nacional y Mazurké de Peñarol entonces yo jugaba en la quinta los sábados la quinta se jugaba los sábados viste y cuando si me daba el tiempo me iba a verlo a ellos el sábado pero si no iba el domingo a verlo a uno a los otros eran dos monstruos entonces uno cuando tenés un es importante cuando tenés un ídolo de esa categoría viste mal bien o regular uno aprende cosas claro hay que hablar hay que hablar terribles arqueros también tuve la suerte de ver dos monstruos claro sí tal cual sí sí mi padre también siempre me los nombra tanto a Amanda como a Mazurké que dice que en la época por ejemplo Mazurké y Yacin eran los dos mejores goleros del mundo sí yo claro no los vi jugar y después Manga que fue o sea Manga venía de un fracaso de Brasil y cuando vino a Nacional fue un monstruo claro en esa época que el fútbol era totalmente diferente hoy en día con las características que tenías vos Freddy vos hoy en día te ves atajando con las pelotas que están jugando ahora con la rapidez con que se juega con la dinámica que hay ahora te ves con las cualidades que tenías en ese entonces porque el fútbol era diferente era un poco más lento también era tal vez un poco más agresivo ¿cómo te verías hoy? me vería de película mal o bien escúchame mirá que hoy la cancha de defensores es preciosa el césped corre la pelota bien te tiras una pelota para atrás y la agarrás antes habría que te tiras una pelota para atrás y va picando sí, sí sí, sí qué te iba a decir yo soy producto de digamos de de León del profe de León claro o acordate que yo era una cosa distinta a todos los marqueros o sea la línea 4 de defensores jugaban a la cancha seguro sí yo era yo era libero sí yo jugaba de libre tenía el pelotazo largo y salía yo eso me lo me lo me lo comentaste que eras un jugador prácticamente más colaborando con todo el sistema defensivo del profe de León que nos ponemos de pie tanto siempre para para hablar del profe de León y bueno y del profe santo contame contame algo contame qué te decía vos el profe de León porque muchos hablamos de León pero a veces sabemos muy poco y sobre todo nuestra generación y los más jóvenes bueno fijate vos que el profe de León para mí fue compadre fijate la diferencia la inteligencia de él es lo que quería o sea él donde fue y podía me llevaba me llevó a Bellavista salimos campeón ya lo dijiste lo acabas de decir no lo tenías que decir bueno sacamos un club ya si bueno nosotros ya lo sabemos todos no lo queremos nombrar bueno cuadro chico escuchame si era un padre para vos el profe y no no sabes lo que me inculcó que ojalá que los chicos que están ahora ahí en defensor yo tenía o sea fijate el profe de León y el profe Santo en esa época no había entrenador de arquero ok había que educarse como pudiera el profe Santo era el que el profe Santo era que después de hacer todo su trabajo terminaba la práctica y yo me quedaba con él ¿cómo? y entonces acá te hacía preparador preparador de arquero te tiraba de un lado para el otro reacción reflejo es diferente ahora que casi todos los arqueros tienen que es bueno que sean entrenador de arquero si si tienen entrenador de arquero entrenador de delantero para hacer definición bueno ahora se profesionalizó se profesionalizó mucho pero ¿sabes lo que cuando nosotros lo más importante de todo aparte de la práctica digamos de lo que ejerza físicamente con el entrenador de arquero punto uno el arquero tiene que saber cuáles son sus defectos o sea yo tengo que saber para mí adentro tengo que saber cuáles son mis defectos y en base lo que hacía yo ojo no creo que no creo que no pero es bueno lo que decís o sea yo sabía que tenía defectos no lo iba a decir no iba a salir a la publicidad a la previa me cuesta esto lo otro entonces en base a eso yo trataba de 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 practicar todos los días si era si era el centro bueno me hacía tirar 200 centros después de la práctica y ahí puñeteaba salía entonces uno tiene que saber cuál es el el efecto y lo otro positivo también es que el entrenador de arquero o ahora o como sea yo te digo el caso mío también hay que trabajar psicológicamente con el arquero o sea estimularlo ¿entendés? a mí el profe el profe santo que era que me entrenaba que el otro siempre terminaba terminaba la práctica y decía ah muy bien estuviste Tarzán viste entonces un guacho joven que tenía 20 años este te decía que era Tarzán viste respiraba para adentro y me creía que era Tarzán y va muy para adelante claro claro después iba a la cancha iba que era Tarzán y me salía bastante bien las cosas o sea en vez de ir con la cabecita agacha iba con la cabeza para arriba es muy importante justamente los arqueros salir con esa mentalidad de seguridad exacto exacto que la la platicaba vos para vos mismo y aparte precisás alguien que estimule también ¿no? este el profe de León era lo mismo viste o sea media indirecta te mandaba no atrás estamos Freddy organiza todo otra cosa importante muy importante no quiero dar clase de arquero ¿no? no a ver si no la das vos no la puedo dar en el caso en el caso mío y que me lo enseñaron ellos el profe de León me hacía organizar todo atrás o sea tenía que hablar que hablar que hablar que hablar ¿entendés? cuando una anécdota del profe cuando voy al cuadro ese que nombramos que te dije yo fui estaba él y el profe Cherquillá me acuerdo y yo fui lesionado estaba estaba Lumenisco no me acuerdo que viste llegaba un partido importante y y le digo profe mira que me pueden idolar las rodillas dice no te preocupes dice a mí dice organizame la defensa vos lo boquillá lo boquillá entonces la defensa la línea de cuatro sale organiza vos vos quedate tranquilo van a llegar dice van a llegar con vos llegan dos pelotas al arco dice serán los dos goles pero si no de otra manera me llegan mucho al arco fijate lo que era hablar para un maestro como era el profe estamos hablando con Freddy Clavijo para los que se engancharon ahora uno de los que cambió la historia los que los que vieron un poco de fútbol y los que saben un poco más que uno de fútbol o bastante más que uno dicen que uno de los mejores arqueros que dio la historia la historia del Uruguay está en estos momentos viviendo en Miami ¿se extraña Uruguay por ahí? se extraña cuando ve fútbol y todo eso se extraña es normal ¿y a defensor lo seguís? sí cómo no los partidos importantes los todos aparte acá hay un muchacho fijate la vida que estaba cuando nosotros éramos campeones el loco estaba atrás del aire y recogía pelote y todo eso Roberto Benedetto mira hincha muerte hincha muerte defensor hay muchos hay muchos hinchas de defensor en la zona de Miami ¿eh? mira él ahora él vivió en Miami ahora está en Atlanta y siempre siempre cuando hay un partido importante nos comunicamos mira que hoy a tal hora el partido usted que el otro y después del partido hablamos sí claro obvio hincha muerte defensor sí somos somos muchos y estamos nosotros tenemos una sección que se llama tuertos por el mundo y claro y vamos sacando hinchas de defensor en todo el mundo y sabemos tenemos el conocimiento que en Estados Unidos hay muchos hinchas de defensor y puntualmente en la zona de Miami ahí cerca tenés en Orlando tenés ahí a Víctor Víctor Balaguer ¿sabés quién está ahí? no sé si te lo comenté nuestro amigo Willy Gutiérrez también campeón del 91 yo no lo he visto pero sé que anda por acá sí te voy a poner en contacto con él porque yo sé que él te aprecia te pondera y cuando cuando hable con Freddy le voy a decir mirá mandale un mensajito a Freddy pasale el teléfono porque él me habla muy bien no lo conozco personalmente pero ah no el Freddy y lo que me ayuda a mí no lo que nos ayuda a nosotros también con el con el programa viste pasando por ejemplo el teléfono de Alberto Ganendu me lo pasó él por eso te digo todo el de el teléfono de este de Guille Almada me lo pasó me lo pasó Willy mirá nos dimos el lujo de poder entrevistar a a Guille gracias a él y ahora y ahora este tenemos ganas de hablar con con Alberto con Ganendu así que de aquí a poquillo se viene una nota con él no tenés que hacerla porque escuchame es el tipo que tiene más título en la historia de la sorpresa no lo digas no lo digas porque no lo digas porque no lo digas porque queremos aparte campeón con Uruguay con Uruguay en la época de quién este creo que estuvo con Borraz puede ser estuvo en la selección uruguaya lo llevaba estuvo creo que más de una vez en la selección si que estuvo en la selección estuvo pero no me acuerdo con quién el gallego ¿cómo era? el gallego Núñez el pichón el pichón Núñez ahí va para si es ahí hubiese salido campeón a mí no y aparte vos sabés que yo el otro día le dije hablé con Freddy este te mando saludos este también había le había dicho había hablado con Arbiza y le dije te manda saludos Claudio también a Alberto y estaba muy contento y está trabajando todavía ojo ¿sí? sí sí está trabajando sigue dándole duro a eso nada terrible no pero aparte aparte tenés que que ver lo importante que fue porque en esa época no había pesa no había nada entonces él había inventado con 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 las cubiertas de la bicicleta viste entonces ahí íbamos me acuerdo ahí íbamos en la camilla él había organizado algo ahí entonces jugadores que tenían problemas de rodillas hacían musculación ahí un fenómeno un monstruo todo me lo dicen un pionero ¿sabés qué? Freddy se nos está acabando un poco el tiempo ¿vos tenés alguna pregunta? Chelo no simplemente porque como hacíamos mención al comienzo del programa que este programa lo escuchan en Colombia Argentina y en Brasil también para un poco digo redondear la biografía futbolística del gran Freddy Clavijo fuiste a Vélez y luego de Vélez ¿cómo siguió la trayectoria tuya? a Colombia sí al Tolima al Tolima sí por Tolima que en esa época había llegado este Juan Mujica y el profesor Gesto ajá y mirá vos lo que era Juan Mujica me conocía de defensor había estado de defensor sí y y este y vos como me conocía me pide a Colombia y fuimos a Colombia hicimos un campañón en Colombia salimos vicecampeón y jugamos con el Tolima Tolima Deporte Tolima claro y después de eso las buenas actuaciones en el Tolima te hacen ir al Santa Fe ¿no? al Independiente Santa Fe de Santa Fe los Diablos Rojos los Diablos Rojos con el Santa Fe ahí va y después ¿cómo sigue? más que nada del Tolima mucha gente me recuerda sí qué bien qué bien había un cuadrazo también mirá que ahí jugaba a ver para el defensa que fue técnico de la selección de Colombia Maturana Maturana ahí va mirá Pancho Maturana Maturana después había un punta que era Higuaín una cosa que era un avión un avión una cosa impresionante tenía un cuadrazo un cuadrazo un cuadrazo después volvés a Defensor ¿no? después de ahí no me acuerdo pará creo que sí porque estuviste tres veces en Defensor tres periodos puede ser no tres no no Defensor me fui después sí después volví creo a Defensor ah sí pará pará sí volví a Defensor sí que hicimos una gira por España y todo eso sí sí y después de nuevo casi al final de tu carrera no 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 después no después de ahí eh te acordás que me dijiste pará y no me acuerdo si no la tengo clara viste fui al cuadro aquel que nombramos que te dije ah es verdad creo que primero a Miramar ahí va después de ahí a a Bellavista perdón y después y después el profe pasa a al cuadro este que te dije que falta y también ahí fui correcto y después ahí va viste en esa época fijate vos que hoy en día no es nada yo tenía este problema de menisco me habían operado menisco no me había viste operado bien esto que el otro y bueno después terminé claro está bien está bien qué qué rica qué rica historia qué rica qué lujo que nos damos hablando con Freddy no fue la defensa por supuesto sí claro obvio te matamos Freddy cuando ven y que tenés siete años ya te encargaría con el club ni hablar ni hablar claro todo esto tiene que ver con la pertenencia que le pasa a muchos jugadores que vienen desde chicos a defensor y se terminan siendo hincha claro claro viste porque cuando pasas muchos años jugando y viendo todo y lo que es la familia defensor te haces hincha por supuesto sí ni que hablar y más bueno este no como siempre vengador como siempre hago la parte de malo en esta película este llegamos ya son las 11 cero y pico minutos y simplemente fue un verdadero gusto y placer Freddy poder hablar contigo y poder llevar tu voz también a toda la hinchada defensor este que realmente todos obviamente el reconocimiento de ser campeón del 76 ni que hablar pero también la parte humana los grandes recuerdos que has dejado en el club y bueno muchísimas gracias por hablar con estos dos hinchas que tenemos el programa acá de los trapos de Bob realmente gracias por por tu tiempo muchísimas gracias y estamos sumamente emocionados y agradecidos de poder darnos este lujo que no muchos lo pueden hacer muchas gracias Freddy no, no al contrario la gracia es mía y y y lo único que puedo decir o sea que sigan para adelante que es muy importante tener la a a la familia Violeta que estén unidos que sigan eh luchando y que y para otra cosa también felicitar porque no nos olvidemos también el defensor es el primer campeón del campeonato este último que hicieron si obvio obvio hay que estar este contento alegre y dejar que siga que siga este muchacho que o sea no lo conozco pero por mirarlo por televisión veo que un tipo muy humilde muy trabajador que es el perfil exacto de lo que dice el defensor por Marcelo Méndez eh refiriéndose a Marcelo Méndez este cincuenta minutos hablando con con Freddy yo también quiero aprovechar la oportunidad de agradecerte este de en pocas palabras manifestarte mi amor este decirte gracias en un montón en nombre de un montón de hincha defensor que le gustaría estar hablando contigo ahora marcaste una época este fuiste de los integrantes que cambiaste la historia no solamente del fútbol sino también parte de de lo que pasó en el Uruguay en esos momentos decirte que esta no es la última vez que que vamos a hablar y que vas a estar por los micrófonos de esta humilde audición y y nada estamos a las órdenes para lo que necesites Freddy gracias igualmente cuando quieran estoy a las órdenes ok y un abrazo grande para todos los los hinchas de defensor bueno un abrazo Freddy hasta pronto hasta pronto hasta pronto bueno la la nota genial que estamos terminando de hacer con este gran gran jugador realmente este una una persona que indudablemente cambió la historia del del fútbol uruguayo y bueno este el remate final vengador de este lindo de este lindo programa otro otra edición más que se va de los trapos de Bob 50 minutos hablando con este crack uno a veces no puede hablar de la emoción que lo embarga o sea están hablando 25 mil cosas seguramente nos caerán nos dirán no le preguntaron por esto no le preguntaron por lo otro pero también hay que ponerse del lado nuestro estamos hablando como cuando hablamos en aquel momento con Kiko Salomón digo no lo podés cortar no lo podés porque y la emoción que tenemos nosotros de hablar con él claro con esta parte grande de la historia del fútbol se nos fue el programa de nuevo la mal se nos fue el programa pero fue pero realmente estoy sumamente contento de poder haber hecho la primera parte que hicimos con Gabriel y esta segunda parte que hicimos con Freddy Clavijo este Vengador por temas de la vida diaria y dinámica mía este lo voy despidiendo vamos a hacer este post notas un poquito más corto pero eso sí lo invito para el próximo martes y antes de irnos lo voy a dejar con un tema de Cometa de la Farola cantada por por un colectivo de chicas se llaman esa fulanita y nos vamos a ir despidiendo escuchando esta canción que le parece Vengador mil gracias a usted mil gracias a todos los oyentes y como digo siempre siempre defensor dale tuerto y que nunca se nos olvide esto todos juntos exacto nos encontramos el próximo martes Vengador abrazo hermano abrazo abrazo bueno pasaba el gran Vengador violeta amigo ahora sí nos vamos con este temita pasaditos 11 minutos 13 minutos ya de las 11 de la mañana nos vamos con este tema que me encanta esa fulanita Cometa de la Farola un tema del 2017 este colectivo de chicas Camila Camina María Fernández Mariana Ortiz y Paula Viag Yoli este colectivo de chicas que cantan este tema que a mí me encanta nos encontramos el próximo martes aquí en por supuesto Los Trapos de Bob la repetición está el próximo del Francini a Kingston y de Jamaica a Mufa Jagger Radio somos Los Trapos de Bob Chelo Bousas y el Vengador Violeta dos hinchas de la Viola haciendo radio Los Trapos de Bob en Mufa Jagger Radio Mufa Jagger Radio somos fútbol somos rock los Trapos de Bob